Muy buenas a todos, soy Mario, médico especialista en el parto digestivo y este es mi canal de Dr. Cumber, ya lo sabéis Sigo aquí, ya en Madrid, ya en casa, empecé ayer en el nuevo trabajo Muy bien, muy ilusionado, está muy chulo el... muy chulo, muy chuli Está muy bien el hospital, de momento se hace una endoscopia, lo que más me gusta y también tengo un feedback bastante directo y bastante actualizado con el jefe y muy bien, buenas sensaciones Veremos qué tal va, yo creo que va a ir bien Bueno, no tengo todavía el set montado, estoy aquí en el ático, no he puesto en los focos pero es que os quiero hablar de esto porque no lo quiero dejar más porque ya salió, salió el producto hace ya dos semanas, tres semanas me pilló en medio de la mudanza y no podía ni agradecer a los chicos de Bioxan ni nada Bueno, sabéis que he recomendado varias veces cuando me han preguntado por productos sobre todo por probióticos, yo empecé, ahora lo explicaré mejor Empecé conociéndolos por un hierro sucrosomado, ahora os explicaré Pero bueno, Bioxan es una empresa nacional, una empresa canaria de nutracéuticos No hacen fármacos, pero hacen nutracéuticos, ¿vale? No se rigen por las leyes de farmindustria, pero yo lo trato todo como igual, ¿vale? No, o sea, no son fármacos, pero tampoco diría que son suplementos No os voy a hablar de ello como hablaré de suplementación deportiva Bueno, primer disclaimer, como siempre dije, en el momento en el que yo tenga una asociación comercial con alguien o cualquier tipo de patrocinio tengo que decirlo y lo haré, como es con Find Your Everest con la tienda de Javier Ordieres, que ya dije que había un código que es el que aparece en mi descripción, que todavía no me he metido pero que sí que os animo a utilizarlo y a entrar en su tienda para comprarla a él sobre todo para ayudarle como creador de contenido y en mi caso dije y declaré que sería totalmente transparente todo lo ha ganado, capturas de pantalla, todo sería reinvertido en su propia tienda para material para el trail running, que no es barato, ¿vale? Un gel de muerte vale 3,20 euros, creo, cada gel Entonces, esa fue mi declaración de intenciones pero tenía que declarar, valga la redundancia, tenía que hablar de mis conflictos de interés en este caso era ese Si el día de mañana me patrocino alguna marca de suplementación o algo y tengo un código de descuento con el que yo me lleve dinero, lo mismo Haré mi declaración de intenciones, mi conflicto de interés, lo explicaré y hay que exponerlo abiertamente, ¿vale? Estas cosas sí que decirlas En este caso con Bioxan no soy asociado suyo no estoy contratado por ellos no me llevo dinero no me he llevado dinero por el desarrollo, el advisory del desarrollo de este producto que os voy a hablar ni tengo un interés personal bueno, personal sí personal sí porque, joder, me siento en deuda con ellos por hacerme caso pero no tengo un interés comercial ni económico con lo cual no hay conflictos de interés en mi declaración y ahora os explicaré todo por qué, ¿de acuerdo? bueno, el laboratorio está Bioxan pues uno de tantos que me venían a visitar cuando estaba en Mallorca he estado en la clínica bueno, sin más no me llamaron la atención en exceso por los varios productos que me presentaron luego otros descubrirían más sus beneficios en el futuro como Iromax que lo utilizo mucho como probiótico pero, por ejemplo, me lo explicaron como un tratamiento para la dispeps y el reflujo y yo estaba ahí en plan de, bueno, sí pero me presentaron un producto que me gustaba mucho por eso les puse en el mapa dentro de que me visitaban, repito, cada semana 5 o 6 empresas de nutracéuticos ellos tenían Iromax, no, perdona, Atenox Atenox que es un hierro sucrosomado, ¿de acuerdo? las alternativas a Atenox eran fisiógeno ferroforte de laboratorios Zambón, creo que no lo cura, la seguridad social tampoco es un hierro liposomado y están los dos en torno a los 20 euros de precio ¿qué es un hierro liposomado o sucrosomado? un hierro vehiculizado son hierros que se absorben mejor, no hay que tomar en ayunas no tiñen las heces de negro y sobre todo como médico digestivo cuando das hierro a una persona que tiene hemorragias digestivas para evitar que las heces se tiñan de negro está bien, o suele estar bien dar hierro sucrosomado, liposomado, vehiculizado en general se tolera mejor, aumenta mucho más rápido la hemoglobina y además, bueno, es mejor en todos los sentidos problema, la típica señora a 85 años que cobra pensión no se lo mandas y la dejas con el, con el, bueno, el ferrosanol o ¿cómo se llama? el tardiferón de toda la vida que son las sales de hierro viejas que se absorben menos un 1%, que causan estreñimiento que tiñen las heces de negro, pero las cubre la seguridad social y les valen 80 céntimos entonces yo siempre pregunto, cuando es una chica joven que son la mayoría de las anemies ferropénicas que tenemos por regla, etcétera, o a veces por sangrado yo les pregunto a la gente ¿te cambia la vida a gastarte 18 pavos un mes? y antes mandaba el fisio jefe rojorte cuando vi el suyo, el Atenox mira que me sale Liromax por lo de Iron cuando vi el Atenox, vi que era un yorkasucrosomado y además tenía vitaminas vitamina C y vitamina del complejo B dije, bueno, al mismo precio y se lo mandé y empezó súper bien a la gente entonces para mí se convirtió en un producto estrella el Atenox y yo ya empecé a tener contacto con ellos porque decía, oye, este producto es la polla este que habéis presentado porque me venían a presentar el Liromax que era el más moderno pero yo les decía, vale, Liromax muy bien pero es que Atenox lo está petando y empecé a tener más contacto con ellos y daban una charla precisamente de presentación del Liromax aquí en Madrid y yo dije, madre, puta madre genial, he venido a la charla así tengo una excusa para ir a una casa y tal viene la charla y nada, majísimos, muy cercanos y con mis huevos morenos me acerqué a ellos ya ves tú, yo conocí al representante de zona de allí de Mallorca, yo no conocía nada más me acerqué a ellos y les dije oye, yo no quiero nada me acerco a vosotros de forma totalmente desinteresada pero esto no existe en el mercado ¿por qué coño, siendo algo natural no hay planta ven, no hay un formador de masa en putas cápsulas? ¿podríais hacer esto? si hacéis esto vosotros os forráis yo tengo una alternativa que darle a mis pacientes todos contentos y contra todo pronóstico lejos de sencillamente decir ah, sí, sí, lo consideraremos me dijeron ah, pues mira, vente con nosotros explícanoslo, tal y estuve prácticamente sentado con el CEO, con el director médico charlando y me escucharon y yo me quedé flipado digo, hostia, tío que gente más maja, ¿no? que gente más cercana hablamos y les razoné lo que yo decía y es lo que os voy a hablar vengo a hablar de Sentavex que es el producto que han sacado ahora que para mí es para mi especialidad la hostia repito como no me he llevado un duro ni me llevaré un duro por esto puedo decirlo que me salga los huevos pero como este producto entre comillas lo hemos gestado o sea, ha salido de ideaciones directamente de la consulta es que es para mí es una victoria es un entusiasmo hay entusiasmo personal en presentarlo porque para mí es la polla entonces, les expliqué mira el 30% o 40% de mis consultas que vienen al final lo que tienen es estreñimiento o una disbiosis o para el caso cualquier cosa que hace que los pacientes estén estreñidos al estar estreñidos se hace una disbiosis produce gas y es el doctor me hincho a veces es una dismutilidad pero otras veces esa dismutilidad produce un estreñimiento o sencillamente es un estreñimiento que se arregla no hace falta dar laxantes das formadores de masa ¿qué ocurre? la seguridad social solo está contemplado el plántago plantagobata el plantaven no importa si es plantaven plantagobata genérico es un problema o hay un problema que son sobres que se disuelven en agua pueden tolerarse bien pero una de cada tres ancianas me ha venido y decía mira, no lo aguanto lo vomito no lo aguanto y yo mirando alternativas decía joder, pues que no tengo me dicen no hay nada en cápsulas y yo no solo hay sobres porque son 2,5 gramos de plantagobata son formadores de masa lo que hace es que si tienes diarrea te la corta porque absorbe agua y forma el bolo de heces si tienes estreñimiento absorbe agua hidrata ese bolo de heces y vas al baño pero no es un profinético lo podrías tomar toda tu vida y es un prebiótico el plantagobata hablamos ¿vale? es bueno por necesidad yo tenía a mis padres castigados tomándolo y por mi plantagobata que planta bien quedó en todo el mundo entonces como digo tienes diarrea te funciona tienes estreñimiento te funciona problema que cada vez más me llegaban señoras que no lo toleraban digo señoras porque la mayoría de los problemas de estreñimiento suelen ser en mujeres ancianas o en mujeres que han tenido el parto y entonces el parto provoca una debilitación del suelo pélvico problemas de estreñimiento etcétera bien cuando me preguntaban ¿no hay una alternativa en cápsulas? un día busqué y encontré discontinuada es decir que habían dejado de producir metilcelulosa la metilcelulosa no deja de ser igualmente la celulosa es inerte la celulosa es el papel el papel extrusionado como la ceniza como cualquier metilcelulosa como agente absorbente con D bueno absorbente y absorbente absorbente que se hinchara de agua y tal y en cápsulas el problema es que o estaba discontinuado o había que hacerlo en fórmula magistral y salía carísimo pero estaba contemplado y lo miré y la metilcelulosa es un excipiente no es un fármaco es como el planta govata que te lo podrían vender en un herbolario en una caja así de 5 kilos y yo se lo dije y dije oye y esto hacerlo con matilcelulosa y luego como sois una empresa de metilcelulosa que siempre utiliza plantas cualquier cualquier tipo de extracto de planta que elimine gases o favorezca eliminar gases y luego vosotros tenéis un montón de bifidobacterium de probióticos que siempre le metéis a vuestros productos y digo tenéis un producto hacéis un producto para el estreñimiento que reduzca el gas y que además regula la flora con los lactobacilos y el resto lo hicieron ellos me dijeron oye pues nos ponemos a ello y yo me quedé impresionado dije oye flipo o sea tío una empresa española que te escucha que tienes un problema de consulta de clínica que te dice que te va a dar una solución y menos de un año después porque no ha pasado ni un año o en torno a un año pues me habló Miguel el vamos el director médico y me dijo mira Mario que nos habías pedido tal y me lo presentas el Centavex y me quedé flipado y digo vale no lo veis en los compuestos el compuesto principal es metilcelulosa que es este absorbente es un formador de masa es un hidratador del bolo fecal tiene extracto de anís verde creo y de enojo que son eliminadores de gases básicamente ya les dije que yo soy muy minimalista o sea a mí no me gustan muchas mezclas de plantas porque camuflan al final cuál es la que te está haciendo bien y lleva unos lactobacilos es decir lleva unas cepas de probiótico además cojoludas entonces tienes algo que te va a curar el seguimiento si tienes diarrea no importa te lo puedes seguir tomando no es un laxante te hace de prebiótico es decir alimenta las bacterias en este caso fermentadoras que son las buenas y las reductoras o las generadoras de metano etcétera etcétera las baja y además te da un lactobacilos que es como estarte tomando pues cualquier cepa de probióticos cojonuda a precio bajísimo y le dije oye y esto para que lo pueda dar igual un código de descuento hay médicos o hay colaboradores que si eres pues eso como las empresas de suplementación tú puedes tener un código personal que hace un 10% de descuento a los pacientes o a tal y hace un 10% a ti y digo vale y un código 20% de descuento es decir que no yo no tengo retorno yo no tengo retorno de ese código código para la gente sin más y que compre y efectivamente me han dado un código de descuento que repito no me llevo un puto duro y eso gracias a Dios existen portales de transparencia y cosas de historias que si estas cosas mientes te puedes meter en un lío lo digo porque necesito decir necesito aclarar que no tengo conflicto de interés al igual que cuando si los tenga y yo me lleve dinero de un patrocinio y decirlo para dar a entender o demostrar que yo no tengo ningún beneficio yo no gano nada de que vosotros compréis el Sentavex en vez del Plantaven porque no me voy a llevar un puto duro es genuino 100% genuino pero como soy y he sido siempre en el canal y el código os lo pondré por aquí es MW2020 hace el 20% de descuento en los productos de creo que es no sé si en Sentavex o en todos yo creo que es en todos cuando compréis bioxam.com barra tienda igual dejaré por aquí dejaré el enlace del Sentavex y la dejaré en la descripción podéis comprarlos para que os hagáis los cojones y con el código cuando vais a comprar cuando vais a hacer el checkout MW2020 os hacen un 20% de descuento solucionado para vosotros nada tenía que comentar lo del Sentavex este igual porque repito es raro que te escuche una empresa es raro que te hagan caso que te lo hagan caso tan rápido y joder como siempre digo es una empresa nacional no es una multinacional británica o estadounidense entonces si podemos siempre producto nacional y encima de Canarias entonces nada ya os digo para mí es difícil para mí siempre me sabe mal hablar de un producto tal si no hay un claro patrocinio porque si lo hay lo digo y punto y tengo derecho a llevarme el dinero pero si no lo hay la gente no es que te están pagando por detrás no me están pagando un puto duro ni me van a pagar un puto duro y de ahí la potencia y la legitimidad del mensaje que puedo decir los mensajes a los cojones y os digo que el producto me parece la polla y que lo compréis y que lo toméis cada ocho horas y que caguéis bien y que no os hinchéis y que estéis de puta madre así que nada muchas gracias a Vioxxam por escucharme por hacerme caso muchas gracias por hacer ellos el trabajo que obviamente lo han hecho ellos todo porque son los que tienen experiencia son los que saben y lo han hecho mejor de lo que en mis mejores ideaciones podría haber jamás aconsejado que se hiciera y nada muy contento y bueno con ganas de saber qué tal va nada más me despido y me voy a currar que me van a dar las tres a la chao chao